Un colisionador de partículas es un acelerador, se aceleran las partículas para que la naturaleza revele ciertos comportamientos que no se ven si no se producen estas interacciones. Un acelerador de partículas hay en todas partes, si usted coge un televisor que es un tubo de rayos catódicos, un televisor es básicamente un acelerador de partículas, acelera electrones hacia una pantalla que tiene una capa de fósforo y se crea una imagen, uno siloscopio, es un acelerador de partículas, así que esto no es realmente algo muy lejos de la realidad, todo el mundo ha tenido un acelerador de partículas en la casa si se quiere. El comienzo del universo y agujeros negros y estas cosas, bueno, hombre, es que obviamente los medios tratan esta información de manera un poco ligera, en algún momento alguna gente habló de la posibilidad de tener algo que se llaman, aparecen en las colisiones ciertas cosas interesantes, hay varias cosas que se llaman estados ligados y son simplemente grupos de partículas que dadas ciertas características pueden parecer un agujero negro, o sea, uno puede llamarles agujero negro, pero pues no es un agujero negro como en el centro de la galaxia, sino que es un estado al que se le puede dar este nombre, se le puede describir de esta manera, eso no quiere decir que sea un agujero negro que se va a tragar el planeta, esto está muy lejos de ocurrir. Básicamente lo que se hace es que si uno quiere mirar adentro de la materia, hay que subir la energía, hay que producir colisiones a más alta energía. Ver adentro de la materia significa comprender la estructura que está por dentro, uno de alguna manera le obliga a la naturaleza a través de las colisiones a mostrar su estructura interna y eso nos ha permitido desde hace muchísimo tiempo pues estudiar la materia desde un punto de vista fundamental. No solamente se hace ese tipo de experimentos porque uno quiera estudiar, la materia quiere hacer estas cosas un poco, que a veces parecen un poco raras pero que finalmente son las preguntas que siempre nos hemos hecho como seres humanos, no solamente se hace por esto, también se hace porque aparece mucha tecnología alrededor de esos experimentos. Un ejemplo que es clarísimo, en los años 50 se comenzó a construir un acelerador donde está el gran colisionador de drones ahora había otro acelerador de más baja energía y de otras características. La triple W que hoy en día todos la usamos todos los días aparece como una necesidad tecnológica en los años 70 tecnológica de este experimento, así que su tecnología digamos que aparece al mismo tiempo con la investigación fundamental y este es solamente un ejemplo, uno que tal vez le toca a todo el mundo, pero hay un montón de materiales, de electrónica y de tecnología que aparece como efecto colateral y para muchas personas es tal vez lo más interesante de estos experimentos. Un resultado clarísimo de este tipo de experimentos es el, todo el desarrollo en física médica, por ejemplo, todo el problema de tratamiento de cáncer con radiación. Hay algo que, a lo que se le llama a adronterapia, que significa terapia con adrones. Los adrones son un tipo de partícula y el protón es un adrón, aunque hay otras cosas, por ejemplo, iones pesados también son adrones. Desde hace un cierto tiempo, con todo el desarrollo en física nuclear y física subatómica en general, se ha descubierto que se pueden usar adrones, o sea, protones o cosas más pesadas, aceleradas a ciertas energías, se pueden usar para curar cáncer. No solamente es una idea, sino que esto se hace y se ha estudiado durante muchos años y hoy en día hay tratamientos de cáncer con adrones. ¿Qué se puede hacer con esa tecnología combinada, implementada en otras cosas? Pues no sé, yo no me dedico a ese tipo de investigación, yo me dedico a física subatómica, a qué se haga después con eso y todo lo que la ciencia ficción le pueda dibujar en la cabeza, creo que no es la pregunta para mí, porque yo no me dedico a estas cosas.